¿Sufles de inflamación en el intestino y por eso no puedes adelgazar? ¿Quieres saber cómo podrías ayudarte a ti mismo a solventarlo? No te pierdas el episodio de hoy del final de las dietas. Ahí te lo cuento. Bienvenidos a este nuevo episodio del final de las dietas. Mi nombre es Joaquín Almería, soy el autor del libro El final de las dietas y del sistema con el mismo nombre. Y llevo los últimos 35 años de mi vida ayudando a personas como tú que vienen a mi clínica de la pérdida de peso. Me dicen aquello de Joaquín, sí que lo he probado todo. He probado la pastilla, el batido, la pomada mágica, la maquinita, la dieta de turno, el entrenador personal y nada me funciona. Cuando tenía 20 años, sí, un poquito de dieta, un poquito de ejercicio, pum, y enseguida estaba en mi peso ideal. Ahora que tengo 30, 40, 50, ya no es lo mismo. Y haga lo que haga, parece que nada me funciona. Estoy ya listo para tirar la toalla casi, me dicen. Y es una lástima porque en este libro precisamente te enseño lo que he aprendido los últimos 35 años de mi vida y que realmente son 4 o 5 cositas. De hecho, son 3 secretos los que hacen que tu metabolismo se atasque. Me encantaría compartir todo esto contigo porque además hay una forma natural muy fácil de solventarlo. Te lo revelo en el libro. Y si quieres una copia gratuita, me encantaría arreglártelo. Simplemente visita elfinaldelasdietas.com, elfinaldelasdietas.com, y ahí están todos los detalles para que te lo lleves. Te tengo que avisar que me quedan poquitos ejemplares, así que date prisa, no sea cosa que cuando llegues ya se me hayan terminado y entonces no te lo podré regalar, te lo tendré que vender. Bien, sin más relación, vamos ya con el contenido de la clase de hoy. A propósito, lo que vas a ver es un cachito, es un segmento de las clases que hacemos en vivo y en directo cada semana. Si te gustaría participar en estas clases, simplemente contáctanos en el cuadradito de descripción de este episodio. Están nuestros números de contacto, nos contactas, nos dices si quieres participar en la clase. Y lo más bonito de estas clases es que no solo me podrás hacer preguntas como las que vas a ver ahora, sino que además te vamos a hacer un estudio personalizado para ver en tu caso por qué no puedes perder peso. ¿Qué es lo que te ocurre? Si es la grenina, si es la leptina, si es el cortisol, si es la insulina, si es tu mente, si es tu cuerpo, ¿dónde está el bloqueo? Eso lo hacemos en estas clases también en vivo y en directo. Así que si te apetece que tengamos un estudio personalizado, contáctanos y te enseñaré cómo podemos hacerlo, será un placer ayudarte. Ahora ya sí, sin más dilación, vamos con el contenido de hoy. Soy nueva. Muy bien, bienvenida. Bueno. Bueno, ya sé. Hace un tiempo que te sigo con los emails que me vais enviando y me parece muy interesante el tema de trabajar con la respiración. Eso es lo que más me ha llamado la atención. Necesito perder peso. Yo creo que unos 7-8 kilos. Necesito perderlos. Pero me parece muy interesante trabajar con el tema de la respiración. Bueno, ahora muchas dudas no tengo. No sé si podría preguntar acerca de una inflamación de intestino, cómo se podría trabajar a nivel quizás de visualización o no sé. Una inflamación de intestino. Intestino delgado. Sí. Pensemos que es la inflamación. La inflamación es una irritación y el propio nombre lo indica. Se está inflamando, se está hinchando. Entonces eso es un exceso. Tenemos ahí exceso de algo. De algún patógeno, de estrés, del pH demasiado acídico, de lo que sea. Si el intestino se está irritando, inflamando, las irritaciones suelen ir acompañadas de inflamaciones y viceversa. Entonces eso lo tenemos que tratar como un exceso. ¿Qué cosas puedes hacer? Pues mira, todas las respiraciones que tienen más exhalación que inhalación te van a ayudar en ello. De hecho, la respiración NALPRE, una de nuestras respiraciones básicas o más importantes, la respiración NALPRE te irá muy bien. Y te la describo rápidamente para que entiendas. Lo que te va a ayudar más es el final, la E. De NALPRE, la última E. Es lo que te va a ayudar más. Que significa exhalar más que inhalar. La respiración, si lo entendemos, es bastante sencillita. Es como la medicina china. Tenemos el pedal del freno y el pedal del acelerador. Tenemos un tipo de respiración que estimula. O sea, cuando tengamos una deficiencia, cuando estemos cansados o cuando estemos en una enfermedad, un desequilibrio donde hay deficiencia y necesitemos meter ahí cosas, pues vamos a tonificar. ¿Y qué es lo que vamos a meter? Pues vamos a meter oxígeno, que es lo que metemos al cuerpo con la respiración. Entonces, todas las respiraciones donde la inspiración es potente, es audible, aunque sea por la nariz, es por ejemplo de estas que... Y luego, este tipo de respiraciones, ¿qué es lo que estamos enfatizando? Estamos enfatizando lo que entra, ¿verdad? Pues este tipo de respiraciones, obviamente, van a ser tonificantes. Y en tu caso, contraindicadas. No queremos eso porque eso podría favorecer o podría ralentizar como mínimo el proceso de sanación de algo que está inflamado o está en exceso. Por el contrario, la respiración NALPRE, que es una respiración nasal, es una respiración abdominal. NALPRE, la N es de nasal, la A es de abdominal, la L es de lenta, la P es de profunda, la R es de relajada y la E es de exhalar más que inhalar. Entonces, la respiración NALPRE va a hacer lo contrario de la respiración que acabo de demostrar y lo que va a hacer es sacar más aire del que entró y, por lo tanto, relajar o reducir excesos, inflamaciones y irritaciones que puedas tener en el cuerpo. O sea que en tu caso particular, yo te recomendaría la respiración NALPRE y cualquier otra respiración que enfatice mucho más la exhalación que la inhalación. Y te lo demuestro. Fíjate que es nasal, abdominal, lenta, profunda, relajada y vamos a exhalar más que inhalar. Pues la NALPRE, inhalaríamos por la nariz en tres segundos, por ejemplo, un cocodrilo, dos cocodrilos, tres cocodrilos y exhalaríamos en seis. Un cocodrilo, dos cocodrilos, tres cocodrilos, cuatro cocodrilos, cinco cocodrilos, seis cocodrilos. Sin pausa, sin amnia, sin cerrojos y sin nada. Y otra vez, inhalas en tres, tres cocodrilos, exhalas en seis. Y cuando te parece que no hay nada más que exhalar, sacas todo lo que puedas sacar, pero sin hacer ruiditos ni tensiones. Recuerda que la R de la NALPRE es relajada, ahora ya he exagerado para ilustrar, pero tú no aprietas ni nada. Simplemente cuando te crees que no queda nada por salir, termina de sacar un poquito más y por lo menos que te dé tiempo de hacer esa proporción de tres, seis. Digo tres, seis por decir algo, si dos, cuatro es lo que te funciona mejor o uno, ocho o no sé. Pero lo importante es que la exhalación sea más lenta, que dure más segundos que la inhalación. Y eso verás que te generará lo que se llama un hambre de aire, te generará una hipoxia y una hipercapnia muy bonitas y te ayudará a reducir la inflamación, la irritación e incluso el dolor. Si tuvieses dolores articulares, esta respiración que te acabo de descubrir, de describir, perdón, es útil para la gota, para la artritis, para un montón de enfermedades reumatoides y articulares donde hay dolor, inflamación, incluso deformación de los huesos, para la artrosis. También usamos respiraciones similares a esta. ¿Te ayuda eso, Rosa? Sí, sí, gracias, lo probaré. Todo es nasal, ¿no? Siempre, siempre. Inhalación y exhalación nasal. La boca para comer, la nariz para respirar. ¿Verdad que no te meterías los espaguetis por la nariz? Pues no respires por la boca. Es así de sencillito. Vale, gracias. Muy bien, gracias a ti. Bien, espero que te haya gustado la clase de hoy. Recuerda, si es una copia gratis de mi libro, elfinantelasguetas.com ¿Por qué te digo esto? Porque se me están acabando los ejemplares, estoy regalando el libro porque los conseguí a un precio muy baratito, a un precio de descuento. Al publicar el libro, el editor me dejó X ejemplares, unas cuantas cajas que tengo ahí en mi garaje, a un precio de descuento. Por eso lo puedo regalar y solo te pido que me ayudes con los gastos de envío, pero se me están terminando ya. Y te lo digo, aparte de que se me están terminando para que no te quedes sin, porque estas clases gratuitas vas a aprender mucho, están muy bien. Pero si tienes el libro al lado y puedes ir comparando lo que dice el libro con lo que decimos en la clase, vas a absorber mucho más, vas a aprovechar mucho más este contenido gratuito que es un placer y me encanta compartir contigo. Así que ve al finaldelasdietas.com, llévate una copia de mi libro y aprovecha muchísimo más estas clases. Si no lo has hecho todavía, te voy a recomendar que te suscribas al canal y no solo que te suscribas, sino que actives las notificaciones por dos motivos muy importantes. Activa las notificaciones porque estas clases salen más a menudo de lo habitual. Antes salían una vez por semana, ahora salen más a menudo de una vez por semana. Así que si activas las notificaciones, cuando saquemos contenido nuevo, cuando salga un episodio nuevo, no te lo pierdes. Y segundo, porque a partir de ahora salimos en directo, en vivo y en directo, aleatoriamente, diferentes días de la semana y para que no te lo pierdas. Para que no te pierdas cuando estemos en directo, si activas las notificaciones, la próxima vez que estemos en directo, te saldrá una notita. Joaquín Améria está en directo y podrás conectarte en directo y podrás hacerme preguntas y podrás interactuar, cosas muy bonitas que estamos haciendo en los directos. Así que por esos motivos y muchos más, primero suscríbete y luego activa las notificaciones. También, si me quieres ayudar a que el algoritmo de Facebook me ponga un poquito más arriba y más gente pueda encontrar este episodio, dos cosas. Primero, compártelo tú directamente, compártelo el enlace con alguien que sepas que le puede ayudar y que le puede transformar la vida. Y segundo, déjame comentarios. Al dejarme comentarios, eso nos sube, nos premia en el algoritmo. Así que interactúa, déjame comentarios o directamente copia y pega el enlace a alguien que sepas que le puede ayudar. Ya está, no hace falta que te compres ningún libro mío, este es gratis, no te lo compras tú, o que te compres ningún curso. Simplemente, si te gusta el contenido, me puedes ayudar comentando, compartiendo y dejándonos estrellitas. Si estás escuchando esto, pues dejarnos buena nota, dejarnos estrellitas, likes, buena nota. Eso también hace que el algoritmo suba y más gente pueda encontrar este contenido de calidad que no se encuentra en ningún otro sitio. Lo que hablamos aquí no lo vas a oír en la radio, no lo vas a oír en la televisión, en los medios, en el periódico, los medios tradicionales de comunicación. No cubren este tipo de información por motivos obvios. Así que yo creo que nuestra misión, y te incluyo a ti también, para ayudar a la humanidad, es compartir este tipo de mensaje positivo, de esperanza. Y contra más gente le llegue, pues mejor. Entonces, si estás de acuerdo con lo que acabo de decir, compártelo, déjanos estrellitas, ponle un like, déjanos comentarios y suscríbete. Ya está, no te pido nada más. Es un placer estar aquí contigo, compartiendo cada semana, ahora ya más a minuto de una vez por semana. Y nos vemos en el próximo episodio. Te hablo aquí en Almería. Es un gustazo. El chiste de contigo, te quiero un montón. Hasta pronto. El chiste de contigo, te quiero un montón.